Sí, 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 como estáis leyendo el título, hemos vuelto al 30-0, después de cuatro semanas desde la salida de los TOTS de la Premier League, que no habíamos hecho ningún 30-0, o sea, en época de TOTS, ningún 30-0, era pecado, era pecado, y esta semana he dicho, Andoni, sale Ben Jeter, sale Mbappé, sale Neymar y sale Atal, pues algo hay que hacer, y lo hemos hecho, lo hemos hecho. Ha sido una semana bastante difícil, ha sido un Champions bastante épico, porque hemos tenido que remontar partidos muy, muy, muy difíciles, minutos finales, perdiendo tres goles, perdiendo dos goles, en prórrogas, no he llegado a penaltis en ninguno, eso es verdad, nos hemos librado de la tanda de penaltis porque hemos ganado antes. Así que vamos a ir con el resumen, por fin os puedo traer un sobre de 11 TOTS el jueves y rezar, rezar para no seguir llorando las recompensas, pese a que la semana anterior sacamos a Nainggolan, no rojito, porque rojito no toca nada. Así que nada, como sabéis, utilicé el equipo de la Liga, que es el vídeo que subí el viernes, lo dejo por aquí arriba en tarjetas, así que nada, vamos con el vídeo, espero que os guste el resumen, espero que disfrutéis con mis jugadas, con mis goles encajados, porque sé que os gusta también que encaje goles, porque así pensáis, que malo es, es que también encaja goles. Pues sí, también encaja goles porque somos personas normales todo el mundo. Vamos con el vídeo, chavales. Pues primer rival nos va a enfrentar contra Bundesliga, con Werner, con Havertz, con Kostik Totsch, con Kimmich, bueno, un equipo bastante bueno, sí que no son sus mejores versiones, pero un equipo bastante interesante. Y vamos a sacar el córner en el minuto 16 con Carvajal y Hummels, que se iba a perseguir ahí al segundo jugador, nos la roba y nos va a montar a la contra. Werner lo hace muy bien, aguanta muy bien de espalda, se lava a Kostik, no llegamos con ningún defensa, intentamos hacerle el lío con el portero, pero nos la mete muy bien de vaselina, la verdad que define muy muy bien. Y nos vamos a poner por debajo del minuto 18. Y aquí ya, pues minuto 35, intentamos empatar el partido, vemos a Hazard solo y los remates de cabeza. Ay, los remates de cabeza, cómo van este año, Josep. Qué mal van este año, es que de verdad, es que los han nerfeado muchísimo. No entiendo por qué, no entiendo por qué, pero bueno. Y Habri yo creo que es un juego que ahora mismo es el que más odio junto a Butragueño en FUT Champions. Tanto esta versión como la Tots. Aquí ya minuto 43 nos va a meter el segundo gol. Y vamos ya por debajo 0-2 al final de la primera parte en el partido 7. Se nos estaba complicando, se nos estaba complicando bastante. Pero bueno, vamos a empezar la segunda parte, ya minuto 55. Sí, 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 el pase de Cruyff, pues mira, pues mira el pase de Cruyff lo que hace. Que nos meta a la contra, es Wayne para Werner, Werner lo hace muy bien, defendemos muy mal, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer. 0-3. Sí, 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 vamos perdiendo 0-3, minuto 58. Ahí podemos pasar para hacer cambios en el partido 7. Empezamos a presionar, presionamos muy bien, al rival se complica. Hazard lo hace muy bien, Hazard fue verde, que es bastante bueno. Y Johan, el Johan, el profesor, el señor Johan, es Jesús. Tiene más clase, más clase que una escuela. Es que tú vas a una clase, tú vas a una escuela y es que no te enseñan nada. Es que si no está Cruyff, no te puede enseñar nada porque Cruyff lo sabe todo. Y fijaos esto, en medio del partido y mira el speedlack ahora. Se me saca del partido. O sea, se me sale de FIFA, me vuelve a entrar. Me entra el speedlack. Mis jugadores se transforman. ¿Y qué pasa? Que nos quedamos solos. Nos quedamos solos con Karim. Nos quedamos solos con Karim. Y Valverdazo. Valverdazo, falta minuto 72. El rival se queda con 10. Y Karim. ¿Cómo le pega a Karim? Karim, Karim Benzema, cómo no te vamos a querer. Karim, la verdad que me ha sorprendido muchísimo. Me ha sorprendido muchísimo en banda. La verdad que lo considero muy, muy bueno. Y es que de verdad, me encanta. Es que no puedo decir nada más. Benzema es el mejor descubrimiento que he hecho en estas últimas semanas. Y aquí pues llegamos a la prórroga. Balón para Ronaldo. Nos vemos un poco así de suerte. Pero bueno, Nazario. Después de quejarnos tantos de Nazario. Es bueno. La verdad que si sabes jugar con él. Si no haces tantas tonterías como con Cristiano y tal. Es muy bueno. Fijaos esto también del mando. Tiro para arriba y el yo estoy se me va solo para abajo. Fijaos. Este partido fue surrealista. Entre la remontada que se me sale el FIFA. Y que luego el mando no me iba. Yo estaba flipando. Pero bueno. Llegamos al partido número 8. Con De Bruyne Totti. Con el Kona Borotos. Bueno. Mejor equipo que el anterior yo creo. Con jugadores más meta. Y aquí vamos a hacer muy bien. Balón para Cruyff. Y Cruyff va a decir por aquí. Y para dentro. El Johan. Johan y Nazario son... Yo tenía a Cristiano y a Neymar. Pues bueno. Se parecen un poquito. Pero bueno. Yo sigo prefiriendo el anterior. La verdad. El anterior pareja. Y Cruyff. Es que Cruyff. Es que Cruyff iba paseando. Iba paseando su melena. Iba paseando por su melena. Allá por donde iba. Llegaba al estadio. Y todo el mundo quería tocarle la melena. ¿Por qué? Porque luego encima te hace esto también. Si es que no paraba. No paraba el Johan. Y lo dicho. Nazario. Nos quejamos de que... No me gustaba mucho. Pero es que no me gusta relación calidad-precio. Evidentemente es muy bueno. Pero vale 10 millones. Y evidentemente. Lo que hace nos va a costar 10 millones. Aquí nos traspasa Telles. La verdad que un poco... Un poco GG. Pero bueno. Al final no dio resultado. No dio resultado la pareja de Cruyff y... Y Nazario. Luego Benzema y Hazard en bandas. También lo hacían muy bien. Y luego 100 en el medio. Es Dios. De verdad. Defienden. Es que es un pitbull. En defensa no se le escapa a nadie. Así que luego es verdad que con el balón se le complica un poquito. Porque claro. Al final no puede tener todo. Si no esa carta valdría 3 millones. Y aquí Nazario con el trabuco. ¡Pimba! ¡Zuska! Impresionante. Es así. Y otra vez. Fijaos. Es que es fácil. Fácil. Balón para Cruyff y Cruyff maneja. Cruyff reparte el balcalado en este equipo. Luego la defensa. Ya sabéis que llevo a Tellez por... Porque FUT Champions al final. El mejor equipo posible es lo mejor. Pero evidentemente para el torneo de la liga. O llevaré a Lodi. O a Zambrota. O ya veremos a qué. Porque evidentemente con Tellez no puedo jugar. Aquí con Cruyff. Otra vez. Rompemos. Y Cruyff por la escuadra. Y va a meter el 0-3. Victoria número 11. Y el rival se iba a ir. Y iba a decir. Chao pescado. Yo aquí ya no pinto nada. Siguiente partido. Partido ya número 14. Con Márez. Con Havertz Toch. Que verás que odio a Havertz. Agüero. Un equipo bastante fuerte. Muy fuerte en defensa. Muy fuerte en medio campo. Y arriba también tenía bastantes cositas. Y aquí Karim. Karim es que cuando arranca es muy bueno. Fijaos que bien lo hace Kevin lo hace. Y ya está. Es muy fácil Karim. Muy fácil. Así que de verdad. Recomiendo 100% a Benzema. No he probado delantero ni de MCO. Que yo creo que es su mejor posición. Según me decís. Pero bueno. En banda a mí me va espectacular. No se va a matar de Kikov en el minuto 10. Pero bueno. Es 100. Yo también quiero incorporar a la fiesta. Se vamos a Nazario. Nazario gira. Que eso es lo que hace perfecto. Girarse dentro del área. Y sin hacer ninguna de las frivolites. Porque si haces alguna regate de malas con Nazario. Se te complica. Pero bueno. Andoni que está diciendo de regate. Si luego haces esto. Pero que dices. Cállate la boca Andoni. Pero. Pero como es tan hipócrita. Ese gol. Ese gol. Ese gol es una auténtica locura. Y ya pues. ¿Qué pasa? Minuto 47. Pues que va a pasar. Que Haber se la va a dar a Marev. Y claro. En estos minutos siempre faltan cosas. Andoni siempre te pasan cosas en esos minutos. Aprende. Aprende. Pero bueno. Yo de kickoff en la segunda parte. Se vamos a dar a Cruz. Pris para Nazario. Nazario vendrá la con Nazario. No sale. Y el. Es que el gol es muy feo. Si es que el gol es muy feo. Vamos a pedir perdón. Porque no se lo merece. No te lo merece el rival. Eres un rival digno. Pero no te merece. Y aquí con Nazario. Nos va a sacar a Teres-Teng. La pisamos muy bien. Nos quedamos uno contra uno contra Boateng. Esperamos si va a hacer algo. No se mueve para un lado para otro. Y bueno. Lo hacemos muy bien con Nazario. Y ahí vamos a meter el quinto gol del partido. Y ahí vamos a sentenciar. La detención número 14. Ganamos el partido 17. Raro. Y pasamos al partido 18. Que no se va a tocar contra De Bruyne Totti otra vez. Contra Kanté Totti. Contra Lucas Moura. En el moment ese que cuesta un pastón. Cuesta un pastón. 5 de pierna mala. No se si lo habéis probado. Si vale la pena. Pero bueno. Lo iba a hacer muy bien. Muy buen pase filtral de Bruyne. Y de Bruyne con la zurda. Tiene un cañón. Tiene un cañón tanto con la zurda que con la diestra. Y nos la iba a meter muy bien. Segunda jugada. Para Nazario. Muy muy mala de portero. Y metíamos. Hostia. La frase que he dicho antes suena un poco fea. Bueno. Da igual. Seguíamos aquí. Vamos para Nazario. Nos hacemos un atoblo con Diego Carlos. Seguimos presionando muy bien con Benzema. Y este pase. Que me tienes que pase. Esta parejita. Este dúo. Este dúo. Este dúo dinámico. Cruyff. Nazario. Nazario. Cruyff. Para adentro. Eso sí. Es el dúo. El dúo sacapunto. Es el dúo dinámico. Como queráis. Yo le voy a llamar el dúo pelo. Y el dúo sin pelo. Porque la merena de Cruyff tiene cosita. Y el no pelo de Nazario también. Y aquí. Minuto 64. Hazard defendiendo. No es muy bueno. Y otra vez. De Bruyff. Tiene un cañón. Que nos la mete por todas las cuadras. Nos vamos a poner 2 a 2. Minuto 65. Partido bastante complicado. El rebato ha jugado muy bien. Y aquí con Neymar. Lo hacemos muy bien. Pero. Nos ha eliminado la sentencia de Diego Carlos. Y otra vez Benzema. Benzema siempre está atento a las recuperaciones. Cuando robamos. Benzema es el primero que presiona. Balón para Nazario. Y Neymar. Que sale en las segundas partes. Cuando se nos complica los partidos. Y va a meter el gol de la victoria. Partido número 22. Y ahí vamos 21 a 0. Y otra vez Havertz. Havertz. Gullit. Gnabry. Rafa. Rafita. Que ya sabes Rafita. Que es muy bien como un fideíto. Y aquí con Nazario. Lo hacemos muy bien. Viene Militao. Vamos a decir. No nos lo vas a quitar. Vamos a hacer cambio de ritmo. Y ahí vamos a meter el primer gol del partido. Minuto 31. Estamos jugando muy bien. La verdad que ese fue el Champions que más cómodo me sentía a nivel de juego. Aquí defiendo bastante mal el defensa. Así que tampoco estuve bien del todo. Y ahí Blanc no llega. Y otra vez Havertz. Havertz. Eres muy pesado amigo. Eres muy pesado. El año pasado. Tutox era casi mi favorito. Juego contigo mucho. Y aquí nos lo va a hacer otra vez muy bien. Y otra vez Havertz. Vacunas Havertz a domicilio. Vacunas Havertz. El tema de baila. 2 a 1. Y vamos perdiendo. Minuto 81. Y bueno aquí ya con la presión. El rival se equivoca. No se vamos a dar encima de primeras. Vamos a intentar cocer un poquito más la jugada. Vemos a Simón solo. Simón. Va a hacer muy bien el amado. Se va a dar Nazario. Autoblock y Neymar. Y Neymar. Y Neymar. Iba a meter el 2 a 2. Era un partido que tuvimos muchísimas ocasiones. Tuvimos muchísimas. Y bueno el balón no entraba. No entraba. Y al final entró de la manera más fea. De la manera más posible. Que por cierto. Recuerdo que si veis. Si vais a mi canal de Twitch. Podéis ver los partidos completos. Los 30 partidos. Bueno los 25. Porque los 5 los subo siempre el viernes a Youtube sin directo. Y bueno. El Kiko. Robamos muy bien el balón. Nos vamos con Simón. Que es un poco traviesito. Se la vamos a dar a Neymar. Neymar lo va a hacer muy bien. Le damos otra vez a Simón. Vuelvemos a ver si era normal. Que no os asustéis. Que así no me iba al juego. Se damos a Simón. Y en el minuto 88. Nazario. Nazario. Nos iba a dar la victoria. En el partido 22. La pechofriada estaba ahí. La pechofriada estaba ahí. Pero ganábamos el partido. Y ya llevamos 28 a 0. Ya habíamos conseguido el Ligue 1. Y que pasa. Que la gente tiene suerte en los rojos. Mbappé 92. Griezmann Touch. Messi. Es una locura esos rojos. Como lo hace ahí. Como lo hace la gente. Lo hacemos aquí otra vez. Muy bien con Nazario. Eso es lo que hace bien. Para un lado no. Para el otro. Y va a meter el primer gol. En el partido. 29. Estábamos cerca del 30 a 0. Pero claro. Todo el mundo juega. Al final. Con estos resultados. Los rivales suelen ser bastante buenos. Se ha dado a Messi. Neymar lo hace muy bien. Muy sencillo. Muy fácil. Y no llegamos. No tenemos nada mal. Y nos va a meter el 1 a 1. Minuto 45. ¿Qué pasa en estos minutos? Andoni. Que siempre haces el retrasado. ¿Y qué pasa? Que conoces el retrasado. Porque el rival lo va a aprovechar. Lo hace muy bien con Mbappé. Y Mbappé. Pues con el tiro de exterior. Nos iba a meter el 2 a 1. El rival juega muy bien. Aparte es súper complicado. Súper, súper complicado. Aquí. Esta jugada. La verdad es que me da mucha rabia. Me da mucha rabia. Fijaos. Fijaos el rebote de Sien. Otro rebote de Tellez. Neymar. Lo hace muy bien. Otro rebote de Sien. Otro. Otra no puedo llegar. Y Griezmann-Toch. Pimba. Por el primer palo. Por el primer palo. Y 3 a 1. Minuto 53. Pero bueno. Minuto 55. Va un palo Nazario. Cruyff lo hace perfecto. Y el dúo dinámico. El dúo pelo sin pelo. Vuelve a hacer de la suya. Así metemos el 3 a 2. Minuto 60 de seguido. Otra de palompa. Cruyff. Cruyff para Nazario. Y. Qué parada. Qué parada. Esos avances. Esta ha sido un partido complicado. Perdiendo 3 a 1. Minuto 58. Y tocaba. Tocaba remar. Lo hacemos muy bien con Nazario. Y aquí. En vez de chutar con la diestra. Nos la llevamos muy fea. Nos la llevamos muy fea. Pero íbamos a empatar el partido. 3 a 3. Pedimos perdón. Bebemos a Agüita. Que se diera de este cuerpo serrano. Y. Al lío. 3 a 3. El rival. Aquí veis las estadísticas. El rival ha jugado muy bien. Y llegamos a la prórroga. Llegamos a la prórroga. Para un palo. Para un palo. Para Nazario. Y. Fijaos que parada de Van der Sao otra vez. Pero otra vez. La fortuna. Porque si no entra la primera. Que son las que tienen que entrar. Tienen que entrar la segunda. La segunda. Pedimos perdón. Porque es un gol de rebote. Pero evidentemente. La primera. Podría haber entrado. Sin duda. Y vamos a ver el partido. Y tocaba el partido. 30. Si ganábamos. Hacíamos el 30 a 0. Y el equipo va un poco raro. Con Reguilón de central. Bellerín de central también. Y que pasa. Que tenemos una falta atrás con Karim. Y Karim. Que es un cirujano. Karim. Que es un poco francotirador. Para la jaula. Para la jaula. Le zuscamos. Le zuscamos. Y otra vez. Que Cruyff. Zuscón. A las nubes. Y el rival ha dicho. Vale. Si tú estás así. Pues hacemos el 30 a 0. Pues sí. Tendremos por fin. El sobre de 11 Tots. El jueves. El jueves tendremos. 11 jugadores de A League One. Recemos por uno de los 3. Mosqueteros. De Benjerer. Mbappé. O Neymar. Por favor. Luego tendremos 5 player picks. Porque tenemos un top. Al final creo que te queda. Top 21 del mundo. Si no me equivoco. Pero bueno. Estamos en el rango de 11 a 25. Así que tendremos 5 player picks 4 sobres de 100.000 Y evidentemente el sobre de 11 jugadores Por fin nos puedo traer al canal Al final he dado el mismo objetivo Traeros al canal unas buenas recompensas Al final también quiero traer un buen gameplay Pero también evidentemente daré recompensas Que también sé que os gusta Y nada chavales Muchísimas gracias a todos por el apoyo Dadle like Suscribiros para más vídeos Activar la campanita Y nos vemos muy pronto Pero muy pronto Adiós